La política ha servido para que los políticos se enriquezcan. El bipartidismo que gobernó durante los últimos 30 años el país se enfrenta ahora a la crítica de la ciudadanía. Temas como la seguridad y la economía dejaron a los salvadoreños con más quejas que satisfacciones. Para el analista político Antonio Uribe, estos problemas, fruto del conflicto armado, no fueron resueltos. Sostiene que la crisis social sigue pasando factura a los gobiernos de turno. Esto generó una desaprobación colectiva y la población decidió cambiar de rumbo en las pasadas elecciones presidenciales. Alguna gente se atreve a decir que estos partidos, estos dos partidos especialmente, el FMLN y ARENA, van a desaparecer en las próximas elecciones. Según Antonio Uribe, la única vía para que los partidos puedan recuperar la credibilidad de los salvadoreños es demostrar que realmente están trabajando por atender las necesidades de la población. Pero los últimos desacuerdos entre el Legislativo y el Ejecutivo alejan toda posibilidad de sobreponerse al desgaste político al no priorizar los temas de país. Uribe sostiene que para ganarle la batalla a este flagelo, sectores como educación, salud y economía deben coordinar esfuerzos para alcanzar cambios considerables. Porque aquí se combaten a los delincuentes, pero no se combate la delincuencia, que son dos cosas diferentes. Porque la corrupción es una forma de delincuencia, el enriquecimiento ilícito es una forma de delincuencia, es una forma de corrupción. Entonces la gente ha visto que pasaron 30 años, se firmó la paz, murieron una cantidad de salvadoreños y salvadoreñas, y el problema sigue prácticamente igual. Los partidos que incursionarán en la política en las próximas elecciones municipales y legislativas deben superar las faltas de sus predecesores. Agrega que el país necesita líderes mejor preparados y más honestos. Este se convierte en otro reto que actualmente tiene el presidente Bukele y su gabinete de gobierno, mantener una vigilancia permanente para evitar que sus funcionarios caigan en hechos de corrupción. El Estado está carcomido por la corrupción, y si no llega corrompido, lo pueden corromper. La contraloría que ejerce la sociedad es vital para exigir que se castigue este tipo de actos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.